¡Aquí la regresan para atrás y el aire está al contra! ¡Cochuela, gol! ¡Quiere gol! ¡Mátalote! ¡Que la huele! ¡Mátalote! ¡Mátalote, estírala! ¡Mátalote, estírala! ¡Medio balón y con todo! ¡Se le va a mover! ¡Mátalote! ¡Tírala, güey! ¡Se le va a ver! ¡Vamos pensando en contra, güey! ¡Tírala, güey! ¡Mátalote! ¡Mátalote, estírala! 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 ¡Gol! ¡Cochela, gol!